...ya de este trabajo de Pespuntes de Sangre de la quinta novela de Flavia Castela. Una novela en la que se habla mucho de moda, que además ella es una experta en imagen, en estilismo, colabora activamente en la pasarela Larios, en la Málaga Fashion Week, y muy vinculada al mundo de la moda en Málaga, pero en la novela mezclas el alto diseño con la intriga, crímenes... En fin, cuéntame un poco cómo nace este argumento y cómo se desarrolla esta novela policiaca, porque hay unos investigadores también. Sí, 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 es una novela policial, la verdad que yo digo que es un thriller romántico, pero se pasea por un montón de géneros, la verdad que es muy atractiva de leer, porque es una trama policial y dentro de ese marco de crímenes a diseñadores de alta costura, nos introducimos en los atelieres y podemos leer sobre la vida de los diseñadores, porque es como yo digo, todo el mundo admira las obras y dice qué bonito ese traje, pero no se sabe toda la vida que hay detrás de una creación. Entonces a mí me gustó la idea de volcarlo en este libro y en este tipo de historia para que sea más atractivo, que no sea un ensayo simplemente en donde hablaré de alta costura, de diseñadores, que bueno, que puedo hacerlo más adelante, pero ahora me apetecía mucho esto, un thriller con mucho romanticismo. Y la mezcla yo creo que a priori parece bastante interesante, porque enmarcar una novela policiaca dentro del mundo de la moda, de la alta moda, de esos creadores, de ese ingenio, además de una trama que apunta que hay una serie de crímenes y que en esos crímenes están como objetivos, como víctimas, grandes diseñadores. Y bueno, en un momento dado, ese colectivo de la alta sociedad se pregunta, bueno, ¿qué está ocurriendo y por qué se están asesinando a tantos diseñadores? ¿En una ciudad en la que se menciona en la novela o en una ciudad imaginaria? No, no se menciona, no se menciona. Puede ser cualquier ciudad, cualquier capital. Sí, no suelo ponerle nombre a las localizaciones, pero bueno, de acuerdo a ciertas características uno más o menos se ubica geográficamente. Pero de cualquier manera, como te digo, quería contar un poco todo lo que trasciende después de la alta costura, todo lo que los diseñadores dejan a su paso, todo lo que hacen, todas las ilusiones, el trabajo y demás. Pero bueno, en un marco policial. Es un thriller, tiene giros de novela negra también, pero también tiene mucho romanticismo porque los personajes son muy intensos, están muy bien creados, son muchos personajes. Por ejemplo, los dos investigadores que van adentrándose en esa trama de asesinatos donde están cayendo diseñadores del alto diseño, de alta moda, esos dos investigadores de Porcilla tienen unas vidas muy intensas, muy desordenadas. Muy desordenadas, digo yo, sí. Entonces todo gira alrededor de las vidas de ellos y cómo se desarrolla. Por eso he tenido la ocasión a través de este argumento de plantear muchas reflexiones muy actuales sobre, no solo sobre alta costura y el diseño, sino también sobre homosexualidad, sobre violencia de género, sobre igualdad. Es una trama muy completa que tiene unas reflexiones muy intensas sobre eso porque los personajes tienen mucha vida social y viven mucho como para que nosotros podamos leer a través de ellos y a través de su vida acerca de todos estos problemas, estos conflictos tan actuales. Dentro de la trama, el título me encanta, Pespuntes de sangre. Muchas gracias. Dentro de esta trama, Flavia, es muy característico en este tipo de novela, de serie o de película, de thriller policíaco, de asesinato, en el que conforme vamos avanzando en la trama, pues se nos van quitando posibles asesinos, ¿sabes? De decir, bueno, yo creo que es este o yo creo que es esta la asesina. Estoy seguro que va a suceder así. Aquí también pasa, ¿no? Seguro. O sea, nos vamos a ir adentrando en esa lectura y vamos a ir sospechando de todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eso es interesante. Claro, tiene esa trama que es atractiva en ese sentido también. Bien, y con respecto a los personajes, como vos me preguntabas, son muchos los personajes y son muchos los personajes que le dan sentido a la novela, no es que sea uno o dos, no, son muchos los personajes que le dan sentido. Y están vestidos de maravilla, porque a mis personajes los visten diseñadores como Montesco, Javier Alcántara, Gemma Mele, Susana Hidalgo, Jesús Segado, Ángel Palazuelos, Eduardo Acuaroni, sí. Qué bien. Oye, ¿Pueblo de Ángeles ya tuvo su incursión en el cine? Sí, hicimos un tráiler, un tráiler de cine muy bonito en su momento. Bueno, pues Puntes de Sangre no tiene tráiler, pero van a ver... Pero podrías ir al cine, quién sabe. Bueno, ojalá, porque yo tengo toda la película en la cabeza y es maravillosa, pero no se la voy a contar. Oye, Flavia, eso, lo tenemos que leer. Puntes de Sangre, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Dónde podemos adquirir nuestro ejemplar? Puntes de Sangre, en este momento hay ejemplares, porque es una edición muy limitada, porque estamos esperando a la presentación, que va a ser ya mismo. La podemos adquirir en la sastrería Lebrel, de Calles Parteros, en el centro, y en Alta Costura Montesco, en el Atelier de Montesco, sí. Después, por supuesto, está en todas las plataformas digitales. Digitales, ¿no? Poniendo en Google Puntes de Sangre, Flavia Castela, nos saldrá enlaces para poder adquirir... Tanto en papel como en e-book. En e-book, muy bien. En todas las plataformas, así que a leerlo. Pues Flavia, a leer Puntes de Sangre, que se convierte en la novela de esta temporada, preveraniega, yo creo que es una buena lectura. Muchas gracias y enhorabuena por tus retos y por tus retos, sobre todo, conseguidos. Muchas gracias. Además, ya preparándote para la Málaga Fashion Week, que se ha presentado esta semana. Para todo, para Larios, para la de Marbella y para Celebra, que la tenemos en octubre, así que está todo, todo el mar. Y para Larios, que también tenemos, así que todo, todo. Muchas gracias, nos marchamos ya, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!